y hoy hola que tal gente voy a probar un poquito de bayonetta 2 para la wii u sobre semu ya había hecho un vídeo anterior acerca de mario kart 8 el cual ya corre perfectamente en este proyecto de emulador llamado semu este bayonetta aún no corre bien tiene muchos errores gráficos y de sonido hay muchos que aún no corren bien el celda el nuevo el videojuego nuevo de celda tampoco no corre bien hay muy tiene eso sí tienen demasiados pero ahora con la nueva versión que se libere el 2 de abril para los patreons y hasta el 9 de abril para los buenos para todo el público pues ya está ya tendrá muchos errores corregidos así que vamos a probar un poquito de bayonetta aunque aún no esté al cien por ciento pero pues vamos a ver qué pasa ok yo nunca jugué los de bayonetta jugué un poquito en el wii pero ya tiene un montón de de años así que no sé muy bien los los combos y hoy y ese tipo de cosas pero voy a ver qué puedo hacer está muy bueno qué pasó hallo ok a mí me faltó aplicarle más combos o encadenar esto esto es mucho de encadenar a ver golpes y hacer combinación de botones por lo visto mira ahí está que acabaron la munición aquí esto pasa por contra que había dicho que había dicho las cosas caras no me duran puto coche y esto tiempo para repartir paz y felicidad o 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 sigue o 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 ese cuate, ¿no? Podría liquidarte por... ¿Qué es el privilegio? Ahí vamos, ahí vamos nosotros. Estamos peleando con no sé qué cosas. ¡Ah! 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 ¡Esto está muy exagerado este videojuego, ¿verdad? En cuestiones de acción. ¡Va, Johnetta! Ahí van las armas buenas. Que no quitan mucha vida, ¿verdad? Es más, los golpes. Porque utilizar las pistolas... por lo visto, ¿no? Sería un fashion esta mujer, ¿no? Hasta las peleas, coreografías y todo el rollo. El que no creía en Santa Claus, dice. Es hermoso. Es hermoso. ¿Es una niña mala? Bueno, vamos a... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Ataca a los enemigos para llenar la barra de magia. L, ok. Vamos allá. Toma. Ahí está la pistola. No quita mucha vida esa arma. Ahí está, ya lo maté. Vamos con este tipo. ¡Buena! Mira... ¡Oh! Está como una zapatilla gigante. Los aritos de Sonic. Le falta poco a este, eh. Mira, pues... Tan mal, tan mal no está. Tiene problemas de audio, pero... ¿Qué? 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 Ah, mira, tortura. Bueno, creo que no debí utilizarlo con ese, ¿verdad? Porque nos puede matar fácilmente. Quiere que con los enemigos... Grandes... Utilizar esos... Especiales. Uy, wey. Casi me da. Ah, se murió. Vamos allá. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya vienen más? ¿O qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera, espera! ¡Oh! Casi me mata, eh! Es que acá los botones, como cumplió este control... Pues no son los mismos que tiene supuestamente el Wii U, así que... Oh, mira, bien fashion este videojuego, eh. Así que no me equivoco, hay botones aquí. Oh, Dios mío, ¿qué demonios es eso? ¿A mí es que voy a pelear contra él? Bien, zapatilla, asesina. Oh, shit. Oh, oh, oh. Oh, oh, este tipo está más peligroso. Oh. Shit. Tranquilo, tranquilo. Oh, cuidado. Oh, mira, que tal vez la chance de atacar cuando haces un... Oh. Oh, ese sonido estuvo horrible. Lo tuve que bajar. Me da tortura, pero no lo voy a ocupar contra. Ahí está, me da chance, mira. Mira, este es un error grandísimo de audio. Cuando esquivas, escucha un ruido muy feo. Ah, mira, me llevo en vida. Vamos a utilizar contra este tipo. Porque este es el grande. L, ¿cuál es el L? Vale. Ok, a ver. Oh, shit. Me mandó hasta la otra cola. Ahí está. Vamos a ocupar esto contra este tipo. Para que se muevan rápido todos. No se murió. Uy, ¿y este güey qué? ¿Por qué me pega? Oh. Falta que tengan que apachurar unas letras aquí, unos botones. Oh, sí, mira. No, salta. 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 Oh, qué horrible sonido se escuchó ahí. Le tuve que bajar para que no lo escucharan ustedes, pero se escucha bien, pero... Acá viene otro enemigo, ¿o qué? Ya que no tuve Wii U, este será un... Oh, espera un momento. Este será un buen momento para jugar estos videojuegos de la consola. Shit, me equivocé de botón. Tuve hace tiempo... Oh, lo esquivé. Tuve ese tiempo... Cuando salió casi el... ¿Cuál era? El... ¡Ay, güey! El Wii, normal. Y lo compré por Silent Hill. Cuando salió Silent Hill que... Yo pensé que iba a ser igualito que... Igualito que de... PlayStation 1. Uy, esto no se muere. Ah, y también por los Resident, claro. También por eso los compré. Y está muy barata la consola, ¿no? Ahorita está súper barata. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que ir para allá o qué? Vamos a darle duro. Oh, salta. Oh, Dios mío. Oh. Que no puedo hablar y... Ah, vivo tiempo porque... Esta cosa que está acá me va a golpear como no te imaginas. Oh. Uy. Oh. Ah, mangos. Me vio en toda la torre acá. Oh, no, no. Uh. Oh. Oh. Ok. Viene una cinemática. Ok. ¿Va a lanzar una espada o qué? Uh. ¿Crees que estuvo el tiempo? Ah. Qué rápido. ¿Lo tienes todo? Olvida el caviar. El caviar. ¿Qué es que habrá? Cerrado. Ok. Esto no se termina. Ahí viene todo. Todavía este bicho está vivo. Sin caviar no hay Navidad. ¿Qué salió este videojuego de Navidad? Uh. Me lo trae todo acá. Uh. Ah. Oh, no. Toma. Te voy a dar un castigo. Ah. 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 Esquiva, esquiva. Vamos a darle a la torre aquí. Oh, esquiva. Bien. Castigar, castigar. Un poes y griega. Oh, me empatió. Oh, esquiva, esquiva. No, no, no. Oh. Bien, bien, bien. Ya voy a completar aquí el power. Ahí está. El umbral, no sé de qué. Uh. A veces todo se pone un poco lento porque hay muchas cosas sobre la pantalla. Ah. El sonido se echó a operar acá. Bueno, como pueden ver, tuve que volver a cargar el videojuego porque el audio se hizo, no sé, horrible el audio. Así que ya se corrigió. Pero, pues, aún se van a encontrar errorcitos como estos. En esta versión del Zemur. Ok, combinación. Aquí donde el audio se... No, desde antes, ¿verdad? Se echó a perder, no sé por qué. Pero bueno. Seguimos un poquito jugando más. Bayonetta 2. Wow, que es una invocación algo extraña. Ok, tenemos que presionar Y. Que en mi caso, en mi control de Z. Ok, has obtenido una medalla de bronce, dice. Uy, voy a frotar contra eso ahorita. No me jodan, creo que sí. ¿Cereza? ¿O te dijo? ¿Cereza? Ahora, ¿qué pasó acá? Cereza. Oh, Cereza. Oh, oh, eh. Cuidado ahí. Muy bien, muchacho. Creo que ahora sí voy a pelear contra ti. Oh, oh, sí, vamos a pelear. Oh, bueno, esquivada, esquivada. Oh, cada vez que hago eso, el audio se echa a perder. Así que lo voy a tratar de evitar. Pero si no esquivo, pues me van a matar. Oh. Mira, se escucha horrible el audio ahí. Cuando esquivo, se escucha muy mal. Madre, me dio un magotazo. No me ha bajado nada de vida a este cuate. ¿O dónde la tengo que pegar o qué? No tiene mucha vida. ¿O no le estoy pegando donde le debo de pegarle? ¿O qué? Oh, 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 oh. No, sí, le estoy bajando vida. Ya me di cuenta que sí. No sé cuándo va a hacer un ataque. ¿Tiene manos esto? Sí, ¿verdad? Sí, tiene manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo le hago? Oh. Oh, me dio en todo. Oh, ahí está. Te esquivé. Oh. Clímax, dice. Oh, una esquivada aquí. Ya falta foco. Un golpe más. Ah, hay que esquivarlo. Ok, ya tiene que se mo... Ah, me falta otro. Confía, pensé que se acababa el verde. La barra verde y ya se moría. Pero al parecer tiene otra barra extra este cuate. Uy, 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 uy. Castigo, dice. Con... Y... X, 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 X. Muchas X. Bien, ya muérete. Oh, hay que esquivar. Me pegó lo esquivar. No sé. A ver, falta poco. Un golpe más. Por el amor de Dios. Ya castigo. Oh. ¿Qué, qué, qué? Oh, 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 oh. ¿Lo hice bien o no? Creo que es... Es que me confundo. Pienso que son cinemáticas y cuando de repente... Tómala. Tienes que accionar algún botón. Para hacer algunos combos o ese tipo de cosas. Es como el de... El de Kratos. Como God of War. Estaba muy bueno también. Muy bien. Creo que ya terminó esto. Oh, y la rescató. Plata. Ok. Ok, lo hice mejor entonces. ¿Qué es un momento? ¿Me dieron qué? ¿De bronce? ¿O de oro? No, fue de bronce. Sabio de Lumen. Por lo que estás el villano, ¿verdad? ¿Acaso no deseas venganza? Se quien te destrozó la vida. Se quien mató a tu amada. ¿Quién? No me digas que fue... No me digas que fue... Bayoneta. O cereza. Ok. Aquí no sé qué va a pasar. Oh, estamos en un bar. Las brujas muertas van al infierno. Eso es así. Jen sufrirá eternamente en el inframundo. Es lo que hay. No he venido a que me diga... No te hagas de ingenua. Tuvo eres de las que pierden el control en sus invocaciones. Ah, perdió el control en invocación. Ojalá le pasó eso a su amiga. Eh, es una hermosa piel. ¿Eh? Cuando vivimos, no hay dinero. Pero si lo haces así... Ok, hay que saltar esto porque no me importa. Sí, quiero saltar estas escenas. Vemos la acción. Causa en el mundo. Prólogo. Dos de bronce y una de plata. Y esto... Has obtenido un trofeo de bronce. Ok. Aceptar. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Guardando. No. No. Ok. No. Atún. Genesis. Pues vamos a ello. ¿Cuánto llevo de tiempo? Unos 20 minutos. Ya. Ya. Uh, hasta modela. Hasta modela, eh. ¿Con cuál otra? ¿Ya no es otro modelaje? No. Oh, mira. Sí tiene combinaciones de modelaje. A ver. Tranquila, tranquila. Ahí se hago esto. Ya es el mismo. Ok. Está cargando, ¿verdad? Bueno. Hay que esperar. Ahí está. Vamos a ver qué nos espera. La montaña sagrada. Ir a México. Ahí está. Supone que, no sé qué. No puedo ver las letras de aquí. Ok. Más cinemáticas. No, por favor. Más cinemáticas. Oh, Dios mío. ¿What? ¿Qué? ¿También salió para PlayStation esta bolloneta? O es exclusiva de Nintendo? No, no. No es un par de casos de video. ¿Por qué? ¿Qué? No es un par de casos deidences de la vayota. No es un par de casos de los que decidí. ¡Vamos a la montaña sagrada! ¡Vamos a la montaña sagrada! ¡Vayonetta 2! ¿Qué? ¿Apenas va a comenzar en todo lo bueno? Está un poco el audio Atrasado No está en sincronía con lo que va hablando, pero bueno ¿De Repelus? ¿Qué? ¿Realmente es una buena idea Tomar arriba de... Ah, y lo vas peloteando, ¿eh? Aparte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Más monstruos? ¿Quién fue con el que peleé? Saluda a tu mujer y a los niños ¡Oye, espérate! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Oh, ¿cómo haría esto? Ok, ya Se terminó la cinemática ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Ok Este video está muy... Este video... Este videojuego está muy sexualizado Ahora entiendo por qué les gustaba tanto, ¿eh? Ok, mira, mira esos errores de gráficos ¿Qué? ¿Ya estoy jugando? Oh, ya Ojalá que pronto se pueda disfrutar más este Bayonetta ya Con la nueva versión de Semu 1.7.4 Examinar Nada parece haber afectado al mundo de los humanos La gente sigue con sus quehaceres diarios ¡Pero están transparentes! ¿Qué dijo? Ah, ya no alcancé a leer más ¿Hay una forma en la que corra más rápido? ¡Oh! ¡Está modelando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Oh, dice ¡Mueve más deprisa! ¿Qué, qué, qué? L, mantén L, ¿cuál es L? Y... Dos veces R ¡Oh! Mira, me he convertido en una... Piña de pantera Ok Ya ¿Y a dónde tengo que ir ahora? examinar estos somos habitantes de Noatum mientras permanezca en purgatorio no nos entorpeceremos unos a otros ok ¿a dónde tengo que ir, bañoneta? oh, que caminar sexy chan, chan, chan vámonos ya ¿a dónde tengo que ir? no tengo idea, aquí una entrada secreta fragmento de un diario he debido de qué? coerce del cuaderno que lo contenía acá tengo que examinar entrar, pues sí, aquí estamos aquí ajá está cargando, ¿verdad? ok ya ok ajá no sé qué tengo que hacer aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? Muspelheim ok ¿cuál era? pantera o pantera combate cronometrado derrota al enemigo antes de que se acabe el tiempo ay, no me pongan estos retos porque yo no sé muy bien de bañoneta a ver, a ver ¿dónde están los enemigos? ok, vamos a matar a este una patada de caballo que me juega toma la patada de caballo toma la pata de caballo vientos vientos ¿falta otro? ¿lo logré o no? creo que sí Oh, esas manos me recorreron a Full Metal Alchemist Vamos a ver que aquí Que conseguí Fragmento de corazón de bruja Uno de cuatro Ok Metimos en panterita ¿Ahora qué? ¿Por dónde tengo que ir? Ya me tengo que salir de acá ¿Con cuál es la Y? ¿Saltar? Ah, salir Ahí está Ok, ya estamos fuera Ah, ¿Ahora qué vamos a buscar? Pues vamos a seguir por aquí buscando Me pregunto yo ¿Qué pasó con la ardilla? O si tiene algo que ver la ardilla con todo esto Al agua Ok De repente el audio se pone horrible ¿Eh? Examinar Independientemente del lugar, los niños siempre desprenden inocencia Mientras este en el purgatorio No puede entrar en contacto con ellos Pero eso no significa Que no pueda asustarlos Un poquito Dice Bueno Está bien Oh, mira Una mariposa Uy ¿Qué acabo de hacer? Creo que me voy a morir Sí Ah, no Oh, ok Vamos ¿Cómo subo allá arriba? Oh, ok Grave error saltar ahí Aún no tengo que ir ¿Qué tengo que hacer aquí? No tengo ni idea Estamos caminando Corriendo No, aquí no era Pero no encontré nada allá Uy, está un poquito complicado manejar esta planta Porque se mueve muy deprisa ¿Cómo paso hacia el otro lado? ¿Por aquí? A ver, vamos a ver por acá Por aquí no he venido Mira, acá hay algo ¿Qué es esto? Chupa Chup Rosa sangre ¿Para qué me sirve el Chupa Chup? Oh, mira Acá tengo cosas Eh, eh, tranquila Ah, acá está otra cosa Castigo divino Bueno, quiero ir a ver allá ¿Qué había de aquel lado? ¿Por aquí? ¿Cómo? ¿Cómo llego a aquel? No se puede No, si me caigo voy a morir Ok, vamos a ver por acá entonces Vamos a entrar aquí ¿Qué es esto? ¿Escaparates de tiendas? ¿No puedo hablar con este? No No puedo entrar ¿Aquí? ¿Cómo me entró? ¿Ahora este qué está haciendo? Bueno, y entonces ¿A dónde tengo que dirigirme? ¿Aquí qué pasa? Ah, mira Ahí hay algo Vamos a ver Ok, el audio se puso horrible Pero ya encontramos A dónde tenía que dirigirme Acaba de pasar algo, ¿verdad? A la ardilla esta Guardando Ok, seguimos avanzando Oh, mira Acá está Un libro Fragmentos de recuerdos Ok Guardando Acá está otro libro El tiempo en suspensión ¿Aceptar? Sí Y aquí ¿Qué onda? Oh, enemigos Bien Ok ¿No son enemigos? ¿Cómo de que no? Aquí el audio se fue A no sé dónde Oh, qué, 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 qué Tome aquí Cuerno de unicornio Uh, me dio en toda la torre Acá Ok Raíz de mantragora Ya está eliminado Vamos a recoger Vamos a recoger Estos aros Oro Mándalo de oro Salamandra Salamandra cristalizada Ajá Y ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Aquí no ha venido Creo, ¿verdad? Vamos a ver ¿No puedo convertir a campo entera? Creo que no Ok ¿A dónde es? Bayoneta ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que sí Entra a A ver ¿Qué es esto? Cargando Oye ¿Pero ya estuve acá? Ah Otra vez Compartir con enemigos de aquí para conseguir algún logro Utiliza el tiempo brujo Solo puedes infligir daño durante el tiempo brujo El tiempo ¿Tiempo brujo? ¿Cuál es el tiempo brujo? Por el color de eso es con esquivo ¿No? A ver Vamos a ver Golpeame amigo Ay Así no Uh ¿Pero cómo? Ahí está El tiempo brujo Ah Ok Ok Oh Se acabó El tiempo brujo Rápido 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 Ok Falta uno nada más Shit Falta una y me mata Oh No Fracase Ok Mejor hay que salir de aquí para ver qué pasa Qué más hay Adelante Tum 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 Bueno Está cargando Tum 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 Vamos Hacia Acá Arriba A ver Si Encontramos Algo Como Que Algo Cargó Aquí Oh Estamos Afuera De la Ciudad Otra Vez Mira Ah No Pero No Es Misma Ciudad Estoy En Otro Lugar Acaba Pasar Algo Acaba Haber Ronca Santa Dide Santa ¿Por qué Os He 보ijo Digo ¿No diré Enzo Es ¿Mega Enzo Por favor my Voy a saltármela. Ah, me muestra aquí los combos. Oh, estuvo bueno, eh. A ver, ¿cómo le hice? Ok, lleno. Muy bien, ¿y aquí qué? ¿Otra vez salvar este? Voy a saltarlo también. Oh, es para comprar armas. A ver, ¿qué hay acá? Próximamente, todos tienen próximamente. Accesorios. Mariposa, no sé qué cosa es esto. ¿Hay cosas para recuperar vida aquí? Objetos. Chupa chup. Ah, estas son las vidas, ¿verdad? ¿Tengo dinero? Tengo 29 mil. Ok. A ver. Comprar. Unidades. Comprar. Una, agotado. Oh. Agotado. Vamos a ver qué más hay por acá. Perla lunar. Corazón de bruja. Técnicas. Estocada. Uh, 20 mil. Pues me alcanza para esa. Patada. Afterburner. Tacón letal. Oh, no, está muy alto los precios acá. Espera, bola cargada. 15 mil. Breakdance. Dice tacón tornado. Gancho de bruja. No me alcanza por eso. Cuervo interior. Tocada. Tacón. A ver, patada. Vamos a comprar esta. Dice ascendente. Pulsa A. Justo después de saltar. Desciende. Inclina. Uh, en cualquier dirección. Pulsa A. A ver. A ver si me sale. Porque. A ver, probar. Ajá. Dice, pulsa A. Para saltar. Ah, ok. A saltar. Y después, ¿qué? Ok. No. Desentiente. Inclina. L. Ok. Tengo que saltar. ¿Esta es? No. Ahí está. A ver. Oh, ya. Eso no era. Ahí está. Beauty. Pues muy buena. Muy buena. Muy buena no está, ¿verdad? Vamos a cerrar. Este. No, no la quiero comprar. Siempre ya no. Es tocada. Probar. Hoy está muy bien que te dejen probar las técnicas antes de comprarlas. ¿Qué dice? Inclina. Y pulsa. Inclina dos veces rápidamente. Y pulsa X. No lo entiendo. Dos veces. O mantén pulsado a X. Mientras inclinas y pulsas X. ¿Cuál es el L2? ¿Cómo se saca eso? No, no sé cómo sale eso. Vamos a salir de aquí. Esta ya la tengo. Tacón lateral. No me cansa. Gancho de bruja. A ver. Gancho de bruja. Pulsa X justo después de saltar. A ver. Se supone que X es esta, ¿no? Ahí está. Pulsa X. Ay, me equivoco. Pulsa X. Justo después de saltar. Ahí está. Beautiful. Me puedo combinar. A ver. Hago esto. Hago esto. Ah, sí. Mira. Se puede combinar. Ok. Vamos a cerrar. ¿Qué dice? Giro. Brujo. Vamos a ver qué es esto. Dice. Mantén. Pulsados. Dos. ¿Qué? Dos R. Y X. A ver. Este se ve muy fácil. ¿Usted es? ¿Cuál es? Dos R. ¿Cuál es? ¿Eh? Ese no era, ¿os qué? Es que acá me fallan los controles Cómo tengo configurado esto Vamos a salir Tacón A ver, breakdance Oh, es que ese 2R Si yo lo tengo así configurado Mantén pulsado 2R Podrás mover durante ataques Oh, beautiful Me tomaron una fotografía Ok, ese me lo llevo Sí, lo quiero comprar ¿Lo compré? Sí Ok, ya tengo una nueva técnica Sí, quiero salir de esta cosa Beautiful Vamos a probar la nueva técnica Ok Sigue cargando esto Beautiful Beautiful Bueno, pues yo creo que hasta aquí Porque ya está pasando Mucho tiempo Casi va a ser la hora Creo O ya es No sé Pero pues ya vieron cómo Corre este videojuego De Bayonet Bayoneta En Semu 1.7.3 Que aún tiene muchos errores Pero esperemos que pronto Se corrija Todo eso A partir del 2 de abril En la nueva versión Que estará disponible Nos vemos muy pronto A ver si pruebo Algunos otros Para ver qué tal corren Chao ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vemos ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!